El paso del huracán Iota hizo que todos los reflectores giraran en torno a la isla de Providencia, pero realmente su hermana más chiquita, la pequeña isla de Santa Catalina, a escasos tres minutos en bote, pues también sufrió toda la furia del fenómeno natural. Sin embargo, de la mano de la infantería de marina, los aldeanos están muy felices porque la isla luego de tres meses empieza a recuperarse, empezando porque ya tienen provisión de agua potable gracias a una planta desalinizadora. Esta es tierra de milagros, dicen los escasos mil habitantes que duermen a diario en Santa Catalina. Que lo diga la Virgen, me comentan, recordando que esta estatua resultó ilesa de la furia del huracán. Y parte de esos milagros es la llegada del agua. Décadas de olvido oficial les hacen creer ahora que fue la rabiosa llegada de Iota la que hizo que se obrara el prodigio de tener agua potable permanentemente gracias a la ayuda de la comunidad internacional y los infantes de marina que la surten sagradamente y a diario, casa por casa. En lavar la ropa, uno bañarse y hacer sus aseos en la casa. Otro de los milagros que aplauden de pie es que en apenas tres meses Santa Catalina es otra, llena de verde como su hermana mayor providencia, pero sobre todo limpia gracias al trabajo incansable de los uniformados. Parte de la armada han trabajado muy bien y han tenido esto, pues, mejor no puede ser. Todos aplauden también que ya no sea necesario regarle a nadie para que los lleve y los traiga a conseguir víveres sinceres para recuperar sus hogares. La infantería de marina se ocupa de ellos a todas las horas. Lanchas permanentes las 24 horas para pasar personal hacia la isla, desde Providencia a Santa Catalina. Igualmente, Guardacostas, nuestras unidades fluviales están haciendo también el mismo apoyo, las 24 horas para el personal tanto de víveres y como de personal militar y civil. Ellos están apegados a hacer las cosas por su propia cuenta. Relatan con algo de pena que a veces quisieran ayudar más a quienes están reconstruyendo su isla, porque saben que el futuro está en manos de todos. Nos toca porque uno no se puede ver la otra gente trabajando, uno sentado, eso no es normal. Uno es normal cuando uno ayuda con las cosas. Los infantes llegan a ayudarnos y entonces nosotros también nos debemos ayudar. Y hacen gala de esa sabiduría milenaria que heredaron de sus ancestros, que también les enseñaron que la paciencia es la madre de todos los éxitos y que por eso hay que saber esperar la llegada de 1.300 personas que reforzarán los trabajos. Si uno piensa en toda la logística que para hacer las cosas, yo creo que todo toma su tiempo y uno tiene que confiar en Dios. Dicen que si sobrevivieron a esa pesadilla en forma de huracán, es porque ese Dios al que claman tanto les tiene reservada una recompensa que ellos traducen en una sola cosa para sus hijos. Que la casa esté ya lista para que ella pueda disfrutar su entorno. Y a fe que lo logrará, porque basta caminar unos minutos por este paraíso para entender que la esperanza está tejida con trocitos de paciencia y la sonrisa de quienes jamás pierden la fe. En los próximos días varias entidades estarán intensificando su presencia, especialmente en Santa Catalina y en la isla de Providencia, para seguir caracterizando a las personas que sufrieron la furia del huracán Iota. Estamos hablando de entidades como Bienestar Familiar y el DANE. La cámara de Orlando Ramírez, la información de Mario Villalobos. Compañeros, ustedes con más en Bogotá.